Fama de gaucho malo, alzado y matrero. Una voz poética inconfundible. ¿Dónde está Fierro? El Martín Fierro es el texto más celebrado de la literatura argentina. Se trata de una historia contada en dos poemas. El gaucho Martín Fierro es el relato de las desventuras de un gaucho maltratado por el Estado y perseguido por la ley. La vuelta de Martín Fierro es la segunda parte, en la que aquel gaucho rebelde vuelve a sus pagos ya amansado, dispuesto a ver si lo dejan trabajar. De la ida a la vuelta, el gaucho se mueve entre la rebeldía y la integración, entre la fuga y la adaptación. Fierro en la música Martín Fierro es un gaucho que se define como cantor y el tema del canto es central en los versos de José Hernández. El poema tiene una estructura de recitado. Una sola voz, la de Fierro, canta desde el primer verso. Fierro todo el mundo canta. No hay nadie que no cante. Canta Fierro, cantan los hijos, canta el moreno, canta Picardía. Todo el mundo canta. Si alguien tiene algo para decir, lo dice cantando. Y cuando él habla, los demás paran la oreja y se acercan porque saben que ahí hay algo interesante, atrapante. Que todos conocen, pero que nadie canta. Así termina el Fierro. Pero me pongo su esperanza y en el Dios que lo formó, aquí me despido yo, que he relatado a mi modo, males que conocen todos, pero nadie cantó. La fuerza del canto del Martín Fierro ha inspirado a diversos músicos argentinos que retoman, cada uno con su estilo, el canto y la figura del cantor. Una cosa realmente interesante es que en ningún momento decayó la influencia de Fierro. No hay un ida y vuelta de Fierro respecto a la sociedad argentina. Siempre ha estado presente a lo largo de los años. El folclore, la canción de protesta, el rock, el pop y la fusión electrónica de tango y folclore despliegan una y otra vez los valores cantados por Fierro. El valle tiene una pena, que no la conoce el viento. El valle tiene una pena, que no la conoce el viento. Y sin duda la figura que de alguna manera galvaniza esa influencia de Fierro y la proyecta con mucha fuerza en el folclore es Atogalpa Yupanqui. La figura de Yupanqui es fundamental. Tan fundamental es Yupanqui que Yupanqui escribe un poco a la manera de Pierre Menard su propio Martín Fierro, que es el payador perseguido. Con permiso voy a adentrar, aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de nadie, si es de todos. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Y así va contando su vida, Atogalpa Yupanqui, siguiendo el legado de Martín Fierro, pero con algunas diferencias muy interesantes. Por ejemplo, para Fierro el enemigo es el indio. Mal puede ser el indio enemigo de un tipo que se hace llamar Atogalpa Yupanqui. Entonces lo que hace Atogalpa es una síntesis de los dos grandes postergados del siglo XIX, el indio y el gaucho. Una síntesis superadora para un marxista como fue Atogalpa durante muchos años, me parece que es ejemplar. Y luego el enemigo en realidad de Yupanqui, o más que el enemigo diría yo, el ambiente adverso y hostil es la ciudad. Entonces los padecimientos de Yupanqui son los padecimientos de un tipo que va del campo a la ciudad, mientras que los padecimientos de Fierro son aquel que debe irse del pueblo, de la ciudad e internarse en el campo. Es interesante como el campo, o el desierto mejor dicho, aparece en términos hostiles en Fierro. Cuando en verdad uno podría pensar que ese es el ámbito natural, pero no es tan natural en la medida que está la frontera que lo separa del indio. En la misma senda de Fierro y de Yupanqui, otros cantores argentinos han vuelto a dar música al poema de los argentinos. Bueno, eso tiene mucho de Fierro, pero es Borges, con Piazzolla, en la década del 60. Bueno, me parece que es una continuación de eso, a través de la milonga. No exactamente a través de Fierro, sino a través de la milonga como género de música popular. Las primeras milongas son de la época de Fierro, eran milongas que acompañaban a los payadores. Era ese fondo medio cadencioso, musical, que acompañaba a los payadores. Paso una vida sencilla como es la del pobre peón, madrugón tras madrugón, con frío escarcha o pampero, a veces me duelen fiero, los hígados o el riñón. Entonces, payadores, Martín Fierro, milonga, y eso tiene mucho que ver con el origen del tango. ¿Qué falta a eso? Bueno, el componente negro, la milonga tiene una ascendencia afro, sin duda, y lo que va a llegar después, que son los inmigrantes. El tango toma mucho de eso, ¿no? Incluso, bueno, las páginas de Martín Fierro se han vertido en infinidad de letras de tango, ¿no? Por ejemplo, cantándome de morir, cantándome de enterrar, bueno, eso está en el tango, está en cantando de Mercedes Simón, ¿no? Cantando de morir, dice. Cantándome de morir, cantándome de enterrar, es el diente de mi madre, vine a este mundo a cantar, cantándome de morir, cantándome de enterrar. O sea, que se está citando siempre, permanentemente, forma parte el texto del inconsciente colectivo, o para decirlo con un poco más de precisión, de los discursos sociales, y el tango inmediatamente lo ha tomado eso. Pero no creo que con un sentido exclusivamente crítico o protestón. Me parece que la protesta convive con el lamento, el lamento no es exactamente protesta, el tango es más lamento que protesta. Lo que sí sucede en la década del 50 y 60, una resignificación de Martín Fierro, se empieza a mirar con más atención ese contenido crítico, testimonial, y entonces cuando empezamos a hablar de canción de protesta entre los 60 y 70, ese lado, ese costado de Fierro aparece en un primer plano. Muchos fueron los cantores perseguidos en la senda de Martín Fierro, Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, José Larralde, Horacio Guaraní, Armando Tejada Gómez, y muchos otros. Cantores que por medio de su voz, denunciaban situaciones de injusticia y opresión. En 1967, Cafrune realizó la gira de A Caballo por mi Patria, en homenaje al caudillo asesinado Chacho Peñalosa. Lo hizo al estilo de los viejos gauchos, que reivindicaban a los caudillos provinciales. La hija de Cafrune, Yamila, es hoy una de las voces femeninas que renuevan el folclore en los últimos años. José Larralde es otro de los grandes folcloristas argentinos. En su disco más popular, alude a la vigencia de los valores gauchos en la misma línea consejera de Fierro. Por eso, mijo, repito, que consejos no le doy, el canto que canto hoy, y el canto que ayer canté, mañana lo cantaré, de puro curioso que soy. De los cantores del folclore de la ECA del 60 y 70, hay varios que se asimilan al discurso fierrista. Horacio Guaraní, sin duda, si se calla el cantor, el gran éxito Horacio Guaraní parece ser una continuación de aquello que Fierro celebra, que es el canto. ¿Qué pasaría si se callara el cantor, tendría que ser? Pero él dice, si se calla el cantor, ¿no? Si se calla el cantor, se apaga la vida, etcétera, ¿no? Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es como un canto. El Martín Fierro, tan arraigado en el folclore, también llega a otros géneros como el rock nacional. Y el rock toma eso, ¿no? De los náufragos para acá, o de la balsa del hito negra para acá, la idea del naufragar, de andar de un lado para otro, escapando de la policía. Fierro escapa de la policía, escapa del ejército y de la policía, y el rock nacional, sobre todo en sus primeros años y con mucho dramatismo ante la dictadura, escapa también de la autoridad policial y de la autoridad militar, ¿no? Justamente, hablando con el Martín Fierro, hay que hablar del espíritu rebelde, del personaje que en Barzul sin duda está. Está muy presente en gran parte de su obra. De nuestra obra. Pero también sí puede aparecer, por momentos, canciones más conciliadoras, y que habla también de disfrutar la vida desde otros lugares, que digamos, uno no se quiere perder determinadas cosas, por más que sea rebelde y por más que haya muchas cosas que te joden, que te molestan. En el 2005, toca junto a la Bersuit, El Regreso. Y empezamos así, armando un repertorio, y para el año 2005, tocamos todo el año con él. Algunos de esos conciertos se grabaron y dieron pie a un disco que fue El Regreso. Andrés Calamaro solía iniciar sus conciertos recitando al Martín Fierro. Y a la gente le pegaba fuertísimo. Es impresionante las ovaciones que venían después de estos versos. Gracias le doy a la Virgen. Gracias le doy al Señor. Porque entre tanto rigor y habiendo perdido tanto, no perdí mi amor al canto ni mi voz como cantor. Después la idea de la rebelión asociada a un cantante también es muy fuerte, ¿no? ¿Por qué pensamos que el cantante con guitarra es un individuo rebelde? Bueno, tal vez lo pensamos a partir de Fierro. Durante la década del 80, León Gieco recorre la Argentina con su gira de Ushuaia a La Quiaca. Al igual que Fierro, canta con su guitarra denunciando las injusticias. Cada vez que escuchamos a un cantante popular con la guitarra, que no está cantando una canción de amor, cada vez que se planta un lugar distinto al de la celebración del amor romántico, ahí está dialogando con Fierro. Después de 140 años, Fierro sigue cantando su pena extraordinaria y su canto sigue sonando con palabras e imágenes actuales. Su voz, capaz de opinar, enseñar y denunciar, es la misma de siempre, solo que en otros cuerpos. El de sus cantores, quienes no callarán jamás. Que cante todo viviente, otorgó el eterno Padre. Cante todo el que le cuadre, como lo hacemos los dos. Pues solo no tiene voz el ser que no tiene sangre. El valle tiene una pena, que no la conoce el viento. El valle tiene una pena, que no la conoce el viento. La pena de mirar siempre, mitad piedra, mitad cielo. La pena de mirar siempre, mitad piedra, mitad cielo. Algunos valles se alargan como una negra.